La segunda seguro SAP. Realizá denuncias de siniestros. Ingresá a la sección Siniestros. Allí vas a poder hacer tu denuncia de Autos Rotura de cristales Robo de ruedas Granizo Daños múltiples Robo total Y robo de partes Multicobertura de vivienda También vas a poder denunciar Robo y seguro técnico. Recordá que en esta sección Puedes consultar tus siniestros denunciados. Las segundas seguros. Lo primero, sos vos.